Pero mira como beben los peces en el... ¡Ay, mano! Pero mira como beben por ver a Dios nacido. ¡Ay, manito! Bienvenidos a un nuevo video. Como lo saben, ya estamos en este mes que nos encanta a todos. Y por eso salimos a la calle a preguntar. Salimos a la calle a preguntar, hermanito. ¿Cuál es el peor regalo de Navidad? Vamos a ver qué es lo que nos contestan los Nayaritas. Y por lo pronto, bienvenidos a un nuevo video. ¡Ay, mana! Vamos para acá, vamos para acá a ver qué nos contestan. A ver qué nos dicen aquí. Pues la people referente a cuál es el peor regalo de Navidad. Vamos para acá, vamos para acá. ¿Qué onda, mana? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bonita! Bueno, te voy a hacer una pregunta bien rápida y bien sencilla. ¿Cuál es el peor regalo de Navidad? ¿El peor? El peor. Pues no dar nada. ¡Ay, pues sí, cierto, ¿no? ¡Un clásico! ¡Mana, cómo estás? ¡Mana! ¿Cómo estás? Bien, sentada. ¡Ay! Me agarraste en curva ahora tú a mí. Oye, manita, ya te voy a hacer una pregunta bien rápida y bien sencilla. Yo soy bien metiche. Tengo cara en metiche. ¡Ah! ¿Cómo dijiste que sí? Pues para qué te lo niegas. ¡Ya valió madre! Sí, cierto. Oye, manita, ya te voy a preguntar. ¿Cuál es el peor regalo de Navidad? ¿El peor? El peor regalo. Pues a este que está pasando. En la pandemia. ¿Por qué no me dejaron entrar a la tienda? ¡Pobre cosita fea! ¿Por qué no? ¡Covid! Iban, iban a entrar a la tienda y no puede pasar. Ah, pues no les compro nada para que les quiten. ¿Qué pasó? Es una pregunta bien rápida y bien fácil. ¿Cuál es el peor regalo de Navidad? ¿El peor regalo? El peor regalo. Por no estar con tu familia. Ya estás aquí. ¿Cuál es el peor regalo de Navidad? ¿El peor regalo de Navidad cuál es? A ver tú, hermano. ¿Cuál es el peor regalo de Navidad? ¿Por qué te gustaría que dijeras? Eso no me gustó que me regalaron. ¿Por qué no te gustaría que te digan? A ver. Ropa. ¡Corre! ¡No mires atrás! ¿Por qué? No sé. No te gustan juguetes. Ah, te gustan más los juguetes. Entonces, tu peor regalo sería la ropa. Muy bien, hermano. ¿Tú, hermano, para acá? Eh, pues... Por los juguetes no me gustan porque pues ya estoy grande. Bueno, ya... Pues sí, wey, no mames. ¿Estás viejo tú? No creo que te den juguetes. Sí, ropa, sí. No, pero tampoco no te gusta. No, sí me gusta la ropa, digo. Muchas gracias, hermanita. Vamos de este lado. Ya nos vamos a despedir, ¿verdad? Bueno, nosotros ya nos vamos a despedir. Pero recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Estudio21. ¡Nos vemos en un próximo video!